Sony adquiere la propiedad de Tarzan, este personaje que surgió en 1912 en unas publicaciones del señor Edgar Rice Burroughs que hablaba precisamente de este pobre bebé que después de que el avión donde viajaba junto con sus padres estrella y fallece en sus padres, pues es rescatado en la selva en África, en algún lugar perdido de vida. De África, es rescatado por una familia de gorilas y bueno, pues lo crían como uno más de la familia, entonces él por supuesto se convierte en el rey de la selva y puede comunicarse con los gorilas y los animales y luego también aprende el idioma de los humanos y entonces es un puente entre los dos. Este personaje ha recibido N número de adaptaciones, por supuesto N cómics, N libros, novelas, series de televisión, películas, se acuerdan de esa serie de televisión en donde el famoso grito ese de Eso lo inventó el actor y que inclusive decían que perdió un poco el juicio y al final de sus días estaba en el hospital psiquiátrico y se la pasaba corriendo por los pasillos gritando como Tarzan. Tarzan es una propiedad que a mí en lo particular me gusta mucho porque mi abuelo fue uno de los dibujantes en México de esta historieta y me acuerdo que iba yo a su despacho y lo veía dibujar Tarzan, entonces tengo un especial cariño. Porque mi abuelo para mí fue una figura muy importante, él es el que me invitó al gusto del cine, el que me dio el gusto por el storytelling, por los cómics, por las historietas, por los libros. Él me prestaba los libros para que yo leyera historias de terror y demás, toda su colección que tenía de libros, en fin, y me los heredó algunos, entonces ahí los tengo. En fin, mi abuelo para mí fue una figura muy importante en nuestro desarrollo, para mí y para mi hermano, también a mi hermano le enseñó a él a dibujar y a mí a escribir, curiosamente. Y bueno, entonces Tarzan viene y la verdad que me gustaría ver una buena adaptación de este personaje, yo siempre he estado en todas las de Tarzan, me gusta bastante, como digo. La última fue con el señor Alexander Skaskar y Margot Robbie allá en 2016, por desgracia como que no pegó mucho la última película y entonces a pesar de que planteaba la posibilidad de seguir, pues no siguió porque la taquilla no se vio reflejada. Ojalá que Sony haga un buen trabajo, por supuesto todavía no tiene ni productores, ni directores, ni guionistas, ni actores unidos al proyecto, simplemente están tratando de adquirir la propiedad para reinventarla por completo. Ojalá que logren encontrar esa fórmula para que las audiencias modernas podamos ir a ver Tarzan. Nosferatu va a tener también un remake, esta película del señor F. W. Morneau, Friedrich Wilhelm Morneau, de allá del 1922 y que es una de las películas icónicas del expresionismo alemán, por la deformación del arte, por el choque de luz y sombra, ¿no? Es una de las banderas, digamos, iniciadores del expresionismo alemán. Bueno, pues esa película que a su vez está basada en las novelas de Bram Stoker, Drácula, supongo, y que no, no supongo, está basada en las novelas de Bram Stoker, Drácula. Y bueno, pues ahora va a tener una nueva adaptación, un remake por el señor Robert Eggers, Roberto Eggers, Huevos, Eggers, porque si es E-G-G-E-R-S, Huevos, Huevero, Roberto Huevero, Eggers. En fin, Roberto Huevero va a hacer una nueva adaptación, un nuevo remake, según el Hollywood Reporter. Acuérdense quién es Robert, Roberto Huevero, ¿sí? Robert Eggers es el director de The Lighthouse, The Witch, la última de Northman, que bastante interesante, ahí la platicamos. Ahí les dejo igual el review. En fin, entonces es un director interesante, es un director que maneja muy bien la atmósfera, que claramente este tipo de propiedades en donde hay un onirismo, estos espíritus, estas entidades sobrenaturales, creo que le quedan perfecto al director, me parece extraordinaria la idea. Por ahí, Werner Herzog, en 1979, también hizo una adaptación. Werner Herzog es también un extraordinario director y que, por cierto, está en el Mandalorian como actor. En fin, Nosferatu, el vampiro, se llamó en ese entonces. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué tal, qué tal con esto. Me gusta mucho la idea, me parece un gran director. Marvel mueve a Armor Wars, que era una serie con Don Chirle. La movieron a ser ahora una película. Originalmente iba a ser una serie de seis episodios, pero pues claramente, inclusive hace poquito, en el D23, el señor Kevin Feige y Don Chirle aparecieron y volvieron a hablar del proyecto. Él interpreta a Rhodes, Rhodey, el War Machine. Y entonces hablaron de que ahí venía la serie y todo muy bien y no sé cuándo. Pero evidentemente, si están decidiendo pasar a una película es porque la sustancia no alcanzaba para hacer una serie. Entonces es mejor hacer algo concreto, bien hecho, con sustancia, con una buena trama y no nada más alargarla porque sí. Porque dijiste, va a ser una serie, vamos a alargarla. No, claramente habla de que Kevin Feige está tratando de hacer su trabajo. Porque creo que el problema de Marvel es que de repente tiene tanto, tiene tantas propiedades que Kevin Feige no ha apretado bien en algunas. Hay algunos fallos aquí y allá que no están del todo bien. Y entonces creo que es mejor que se concentren a hacer una buena película que seis episodios que se sientan colgados, sin trama y demás. Entonces me parece que es una decisión interesante. En ese mismo sentido, Blade cambia de director. El señor Basam Tariq sale de Blade y entiendo que hubo grandes discrepancias con Mahershala Ali, que es ahora el que va a interpretar el personaje. Y entonces hubo grandes discrepancias. Él dijo, este guión no sirve. El reporte dice que tenía tan solo 90 páginas el guión. Cosa que es muy rara una propiedad ahora de Marvel de 90 páginas, es decir, de 90 minutos. Por lo general, el formato que se escribe el guión es un minuto por página. Entonces 90 minutos para una película de acción de superhéroes me parece que es muy bajo. Entonces es que carecía de sustancia. Mahershala no le gustó el guión. Entonces dijeron, no, se detiene. Hasta que no cambien ese guión, yo no le entro a eso. En fin, hay una cantidad de rencillas ahí. Entonces Kevin Feige llegó y dijo, a ver, ¿cómo está este asunto? Y salió por diferencias creativas el señor Basam Tariq. Pero acaban de anunciar a Sam Raimi. Sam Raimi, que es el director, por supuesto, de la trilogía de Tobey Maguire de Spider-Man, de todo lo que fue Evil Dead, Darkman también. Y recientemente de Doctor Strange y The Multiverse of Madness. El universo, el multiverso de la locura. Entonces, bueno, él toma ahora las riendas de Blade. Me parece interesante. Me parece que sí le puede quedar muy bien a su estilo, que siempre es terror con un poquito de humor. Creo que le puede quedar muy bien a Sam Raimi y retomar las riendas. Dicen que el proyecto se va a retrasar, aunque van a seguir empezando en noviembre. Entonces, claramente va a haber cambios. Va a empezar producción, más no filmación. Va a empezar producción. Vamos a ver, porque insisto, Kevin Feige tiene que arreglar las cosas. Tiene que poner mucha atención a que los productos sean correctos. Han recibido muchas críticas, Marvel, porque los últimos proyectos se sienten inconstantes. She-Hulk entre ellos, Miss Marvel también, se han sentido inconstantes. Inclusive algunos hasta dirían The Moon Knight, aunque a mí me gustó bastante esa serie. En fin, entonces creo que es muy importante que Kevin Feige ponga bien las cosas. Entonces, bueno, ahí está otro cambio. Oigan, Velasco Arán, ¿se acuerdan que la semana pasada yo dije, ay, viene una serie de este detective en los 70s, que se ve interesante y qué bien que Netflix se aventó? Y pues recibí varias críticas, entre ellas de mi amigo Daniel de la Torre, que me dice, ¿cómo? Solo una película, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Velasco Arán es un gran personaje. Y entonces me puse, me mandó información y yo mismo me puse a buscar. Héctor Velasco Arán Shein, el personaje escrito por el señor Paco Ignacio Taibó 2. Ay, no más. Y lleva 10 libros y 43 años tras este personaje. Él empezó a escribir las aventuras policíacas de este detective, de esta novela policíaca. Después del 68, de este movimiento tan terrible que hubo, de esta matanza y demás, él pues se fue a esconder con otros cuatro y estaban viviendo en un departamento y estaban ahí en un lugar listos para, si llegaba la policía, echarse a correr y demás. Y ahí él, entre ronquidos, como él mismo lo menciona en nuestras conferencias, entre ronquidos de sus compañeros, empezó a escribir lo que realmente quería hacer, una novela policíaca. Y entonces fue que a partir de entonces vinieron estos 10 libros. Y, bueno, se ha adaptado cinco veces al cine. Dos con el señor Pedro Armendariz Jr. y tres con Sergio Goyri. Ustedes disculparán mi ignorancia. Yo estaba, bueno, me pareció totalmente inadvertido. Me pasó totalmente inadvertido esto. Y entonces, bueno, inclusive ya vi otro teaser del mismo Paco Ignacio Taibó de Netflix, en donde él está sentado con su máquina de escribirse para y entrega el guión. Y dije, ok, gracias que me enseñaron algo nuevo, porque, mira, así se me fue por completo. Qué bueno. Entonces esto es una propiedad muy importante de la novela policíaca mexicana. Y entonces me da mucho más gusto que, aparte, Paco Ignacio Taibó está involucrado. Y, pues, se ve espectacular esta propiedad. Ya me gustó más, me interesó más. Espero que igualmente los contagie yo a ustedes de ese mismo interés. Y gracias a Dani de la Torre y a otros que me dijeron, animal, ignorante. En fin. Otra de las propiedades que también van a continuar es la del planeta de los simios. Ya no con Matt Reeves. Ahora se anuncia al director de The Maze Runner. Esa saga de Maze Runner, el corredor del laberinto, algo así le pusieron en México, de Maze Runner, basada en las novelas. El señor Wes Ball es quien va a dirigir esta nueva película que se llama Reino del Planeta de los Simios. Y va a comenzar producción ya este mes que viene, en noviembre. Entonces va a estar protagonizada por Owen Tiggie. No sé cómo se pronuncia. Teague, Teague, perdónenme la vida. Por Freya Allen y por Peter McCone. Está previsto que esto se va a lanzar en el 2024. Y esto va a tomar muchos años adelante de donde cerró la trilogía del señor Matt Reeves en 2017. En donde Cesar, que fue interpretado por Andy Serkis, pues seguramente ahora está al frente. No sabemos todavía. No está anunciado Andy Serkis. Supongo que lo van a regresar. Aunque no sea para Cesar. Pero no creo que haya mejor actor de motion capture que el señor Andy Serkis. A menos que esté hasta la madre de hacer esas cosas, ¿no? Porque bueno, ya Andy Serkis ya es un actor bastante conocido. Tiene muchos papeles y además ya es director también. Entonces no estoy seguro que quiera seguir el amigo. Pero bueno, ahí está el Reino del Planeta de los Simios. La próxima película de Star Trek se cancela. Bueno, se suspende por el momento. Estaba programada para finales del 2023. Paramount anunció que oficialmente la elimina de sus proyecciones hasta no encontrar director. Porque Matt Shackman, que era el director de esta película, de la cuarta película de Star Trek. Cuarta de la era moderna, porque hay un montón de películas. Pero de la era moderna, era la cuarta. Pues se fue a dirigir Los Cuatro Fantásticos. Lo anunciamos creo que la semana pasada o la antepasada. Pero bueno, se fue entonces del proyecto. Y en lo que encuentran, ¿qué onda? ¿Qué nuevo director va a estar al frente de esta película? Acuérdense que las anteriores las hizo J.J. Abrams. Bueno, pues ahora, ¿quién va a ser el nuevo director de esta? Pues mejor la quitaron de plano de calendario. Además, acuérdense que cuando anunciaron esta propiedad, el cast se enteró que iba a aparecer cuando anunciaron. No les habían avisado ni a Chris Pine, ni a Carl Urban, ni a Simon Pegg, ni a Zachary Quinto, ni a Zoe Saldaña o John Chu. Todos ellos ya son actores que están en otras propiedades que son enormes. Y pues no les avisaron. Y cuando anunciaron, ¡ay, ahí viene Star Trek 4 con todo el cast! Todos se quedaron, o sea, ¿yo voy a salir? No les avisaron ni a los agentes. Entonces obviamente ahí está atorada esa propiedad. Vamos a ver qué sucede. Colin Trevorrow en una entrevista dijo que él tampoco pensaba que la de Jurassic World Dominion era la última. Se acuerdan que inclusive el anuncio en los postres y en los trailers era, se termina la saga, ¿no? La conclusión épica de la saga de los dinosaurios. Y el mismo Colin Trevorrow dijo, ¿ah sí? ¿Ya acabamos? Pues gracias por avisarme, ¿no? Él dice que hubiera cambiado y hubiera puesto algo así como el fin de una era o algo así. Porque dice, yo mantuve mi trilogía lista para que empiece alguien más y que de aquí tome la saga para una serie de televisión o más películas. Y por supuesto con mil millones de dólares en taquilla, un billonzote de dólares ahí, pues es claramente una propiedad que si bien no estuvo muy bien hecha, pero a la gente le gusta, le gusta ir a ver cómo los dinosaurios se comen a la gente, ¿no? Y entonces, claro, aquí el señor Colin Trevorrow quiso terminar en un punto en donde los dinosaurios conviven como un animal salvaje más con los humanos y con el resto de la flora y fauna de la tierra, lo cual me parece muy extraño. A mí me hubiera gustado más. No podemos coexistir con un dinosaurio. La esencia de Jurassic Park es precisamente esa. ¿Te acuerdan cómo se cae el cartel en la primera de Steven Spielberg, ¿no? Este, to rule the world, ¿no? Para dominar el mundo. Pues la idea es quién domina, o los humanos o los dinosaurios. Ese es el concepto. No que cohabitamos, pero bueno. Él dijo que dejó eso listo para cohabitar. A mí me parecería que lo que tendría que hacer un nuevo director es decir, ok, eso es lo que tú quisiste hacer, pero no se puede cohabitar. Y entonces hacer una serie o una serie de películas en donde sí, los dinosaurios ya están en todos lados, pero no se puede cohabitar. Y ahora vivimos como si fuera un Walking Dead, pero con dinosaurios aterrorizados porque sales a la calle y te van a comer. Así. Eso es lo que debería de pasar con esta franquicia. Vamos a ver, pero bueno, él anuncia que no, que él estaba listo para seguir y seguramente con el éxito aquillero tendremos más dinosaurios. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá. De verdad te agradezco infinitamente que hayas estado aquí conmigo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Suscríbete a las redes sociales. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. Chau. Chau.